¿Alguna vez te has preguntado a cuántos bloques de altura podemos sobrevivir? Así que me puse a la tarea de investigar y me di cuenta que realmente podemos sobrevivir a una altura de 100 bloques y también a una altura infinita. Así que armé 4 torres, una de 24, otra de 45 y dos de 100. La primera, como pueden ver, no podemos sobrevivir a esta altura de 24 bloques. En la segunda, sí podemos sobrevivir a una altura de 45 bloques usando camas. La tercera, usé paja, que rica la paja. Estuve saltando de una altura de 100 bloques y como pueden ver, también sobreviví. Y en la última torre, usé miel y como ven, pude hacerlo sin ningún problema. Ahora, quise intentarlo subiendo lo más alto que pude en Minecraft y esto fue lo que pasó usando un cubo de agua. ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡A ver! ¡Sobrevivo! ¡Si sobrevivo! ¡Si sobrevivo! ¡Si se puede! ¡Venga, ya veo el suelo! ¡Ya lo veo!